Hola, muy buenas tardes, 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 noches ya. Estamos aquí con el señor... Renzo Romero, es el director de deportes de la Municipalidad de Posadas. Bueno, explíquenos de qué se trata el evento, a qué se debió esto. Esto está dentro del programa Posadas Deportes, sí, Posadas Deportivas, perdón, de la Municipalidad de Posadas, desde la dirección de deportes, estamos realizando pequeños torneitos, relámpagos, en toda la ciudad, en este caso, y de todos los deportes. En este caso nos tocó el BMX, sí, acá en el BIPART. Entonces los chicos de la escuelita municipal, los chicos de la escuelita provincial, más que nada, son los que están realizando una exhibición, por así decirlo, de todo lo que ellos aprenden durante el año. Entonces, de alguna manera se les está reconociendo a los chicos, a los padres que vienen y acompañan, sí, para que los chicos puedan practicar el deporte y, bueno, aprendan en este caso a realizar varias maniobras con la bicicleta para que anden de manera segura. ¿Y cuántos alumnos son? Y hay varios, hay varias cantidad. En este caso, hoy anduvieron entre 40, más o menos, sí, entre las dos escuelitas. Hay más, sí, hay más alumnos que durante la semana practican, pero más o menos esa es la cantidad, 50, 60, más o menos, pero hoy estuvieron en esa cantidad por el tema del tiempo, estaban dudosos, si llovía, no llovía, entonces como que algunos padres optaron por no traerlos, por ese sentido, más que nada. Muy bien. ¿Dónde los podemos encontrar? En nuestras páginas, en cualquiera de las redes sociales tenemos Posadas Deporte, sí, o Dirección de Deportes, sí, van a encontrar toda la info con respecto a todo lo que estamos haciendo acá en Posadas, con todos los deportes, en todos los barrios, sí, en nuestras redes, sigan, ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo. Dale, muchas gracias. Listo. 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 Gracias por ver el video.